¡Oy, la viola! ¡Diste malo! ¡Qué bueno! ¡La violencia es mierda! ¡No, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Va a llegar tirándole ese polvo a la verga! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡La borra, güey! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Víjate a llegar! ¡Va a llegar! ¡Va a llegar! ¡Hombre, güey! ¡Ya le verán cuando yo soy el telucico a la verga la vieja! Gracias por ver el video.